Azios, azios, azios Azios, azios, azios Azios, azios Yeah, yeah, yeah. Motor, prende, rola, prende, huele, nieve, rola, prende, ácido, 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 gotas de ácido. Cuando era pobre vendía aluminio, metal y cobre, pago el condominio. Me acideé con mis primos el dominio. Empecé a ver las personas como niños. Juzgar con la peco y la Coca-Cola. Acidió, gota con guirrola. Pérez de Lenú, botamos la bola. Tantas ojillas, me dolen las bolas. Enséñame la zeta, enséñame la zeta. Como el Inés, coge la peseta. Rápido, milé, cógeme la maceta. Todas del ligue, la pajera completa. Quiere que le metas yo, yo, quiere que le metas yo. La cómic completa, la cómic completa, pato, pastilla y ron, ácido. Te pico el mosquito y no es el dengue. Chúpame el bicho, no te despegue. Te chupo la teta, afreta la gente. Sabes que soy un bella cunde, merece. Quiere que le metas yo, yo, quiere que le metas yo, yo. La cómic completa, la cómic completa, pato, pastilla y ron, ácido. Rolo, ya ha sido. Bota, ya ha sido, Bota, ya ha sido, Bota. Bota de ácido, bota de ácido Yeah, yeah, yeah Monstro, vende, rola, vende, huele, nieve, rola, vende Ácido, 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 ácido Bota de ácido Qué cosa de loco yo me asidié Hay un B drogado y yo me envidié No me hacía nada, gotas más de diez Me he metido hongo y no sentía los pies Qué carajo es esto Estaba dormido despierto, sentía mi cuerpo al revés Sentí que estaba en el desierto, se me mamedró otra vez Me sentí a Mario, maté un par de monstruos Ya maté a barrio, volé un par de rostos Me comí la estrella con to' y' princesa Juego que te tapé, ya me huele a fresa Tomate esta tacha donde te lo pongo Con par de muchacha, ponme el party song O huele motusi, eco de jacuzzi, perico en la pussy Baja a ver la Lucy Fiesta del pecado con mucha sustancia Fiesta del pecado con mucha sustancia Drogas de elegancia con corte y estilo Estoy así de agua y me huele un kilo El dominio, nigga Perfect Commerce Rola, ácido Bota, ácido Bota, ácido Bota, ácido Bota, ácido Bota, ácido Yeah, yeah, yeah Monstruo Brinde Bola, brinde Fuerle Nieve Rola, brinde Ácido 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 Bota, ácido El dominio nigga, cabrón no puedo hacer las pautas, la nota que tengo, como que no, el dominio nigga, cabrón da la droga, super saiyan flow, vamos a drogarnos puñetas, crony magical, duro crony, durante coach, T.I.G. for life, monstruo, J.Z, el que se pone con mi sieve, brola, viva la droga puñera, viva la chocha, la vagina, las putas, Ay señor, perdona me, cuantos pecados